Chequense esta loquera. ¿Dévi? ¿Por qué estamos rompiendo los peluches? Estamos rompiendo los peluches porque una hermana tuvo una revelación acerca de eso a través de un sueño que fue real, que Dios le mostró para que se deshiciera de ese montón de peluches, porque en un sueño se le manifestó un peluche de eso, la temía por el pelo, la estaba ahogándole, y a través de eso, pues, escuchó también a voz de Dios que esos muñecos no eran, no son bendición tenerlos, sino que malos espíritus, demonios se manifiestan en los muñecos. Sí, se vio como un demonio entró en uno de esos muñecos y yo veía como el muñeco se movía y como el espíritu se estaba acomodando dentro del muñeco y ese muñeco me agarró por el pelo y yo quería gritar y no podía y me paralizó, no podía moverme tampoco. Entonces, a través de ese Señor me mostró, pues, que estos muñecos son como un canal que los demonios usan y se manifiestan a través de ellos. Que la palabra del Señor dice, no te harás imagen que esté en el cielo ni en la tierra. Primero dice, no te harás imagen y luego dice, no las adorarás, no las podemos tener. Entonces, estamos obedeciendo al Señor. La intención era, pues, venderlos porque son muñecos que son caros, pero el Señor también habló y nos dio el entendimiento que eso nos hacía hipócritas, que teníamos que deshacernos de ellos. Y, pues, la hermana, a través de esa experiencia, pues, ella tenía, estaba esclavizada, o mejor dicho, amaba tanto esos muñecos que no se quería deshacer de ellos. Que los tenía guardados por mucho tiempo, una gran colección de muñecos. Y, pues, serle. Si le obedecemos a Él, pues, entonces vamos a tener la bendición de Dios. Y en la obediencia está la prueba de amar a Dios, en obedecerle. Y, la verdad que algunas personas van a decir, pero esta gente está loca, lo que está haciendo está loca. Pero yo le voy a decir que más loco está el que gasta dinero en esto, porque esto, ¿en qué le ayuda a las personas? ¿Qué le beneficia tener una colección de muñecos? Solo en gastar el dinero, pero hay otras cosas que sí benefician. Imagínese este dinero, poder ayudar a los pobres, qué bendición. Poder ayudar a los niños necesitados. Amén. Ahí, ahí, te sale una imagen de los aliens ahí. Pero es que estos no son aquí por ahí. Cuando, cuando lo abre ahí, ahí cae en la trampa del enemigo. ¿El gift? Sí, el gift. El gift, el malo. Usted sabe cuál es el gift, ¿verdad? El gift es una imagen que se mueve. Dios le bendiga, hermana. Es una imagen. Dios le bendiga a mí. 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 ¿Vieron esto? Romper peluches por una supuesta revelación. Segundo, ella dice que tener peluches es idolatría. Disparate. Idolatría es rendirle culto a los objetos o imágenes. Tener un peluche no es idolatría. Esto sucede cuando usted basa sus creencias en películas de misterio, de terror, como Chucky o Annabelle. El resultado es tan loqueras y disparates que vemos en el video. ¡Gracias!